El reloj suena a las 8 Sábado, abadón, estoy hecho un bacalao Sábado, abadón, todo el día sin parar Sábado, abadón, o me tomo un colacato Sábado, abadón, o no puedo funcionar Movimiento tarde y noche Música y diversión Con mi chica, con mi coche Viva mi generación Sábado, abadón, estoy hecho un bacalao Sábado, abadón, todo el día sin parar Sábado, abadón, o me tomo un colacato Sábado, abadón, o no puedo funcionar Música Lunes, tine, martes, cena El colesto Jueves, disco, viernes, copa Sábado, sí Lunes, tine, martes, cena El colesto Jueves, disco, viernes, copa Sábado, sí Sábado, abadón, estoy hecho un bacalao Sábado, abadón, todo el día sin parar Sábado, abadón, o me tomo un colacato Sábado, abadón, o no puedo funcionar Sábado, abadón, estoy hecho un bacalao Sábado, abadón, todo el día sin parar Sábado, abadón, o me tomo un colacato Sábado, abadón, o no puedo funcionar Sábado, abadón, estoy hecho un bacalao Sábado, abadón, todo el día sin parar Sábado, abadón, o me tomo un colacato Sábado, abadón, o no puedo funcionar Sábado, abadón, estoy hecho un bacalao Sábado, mamadón, mamadía sin parar